hola amigos y familia como estamos hoy tengo unos amiguitos que me están acompañando aquí en la maquita que estoy acostado me está acompañando en este momento azul hola amiguitos como están acabo de comer por eso tengo manchado mi boquita mi tonta mira mis orejitas me las sabe muy bien les mando muchos saludos a los amiguitos dales saludos a todos las personas que ven el canal saludos amiguitos como han estado este nuevo año ya empezaron la escuela que bonito ya 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 jálate para allá también tengo a otro que les va a encantar tengo a winnie puuuu hola amiguitos como estamos amiguitos habla más fuerte habla más fuerte te saco está bien ya 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 no me vayas a lastimar yo quiero saludar a todos los amiguitos de todos los mundos que me vean porque he sido feliz en estos últimos años de la vida como que ha sido muy feliz si me la he pasado contento porque como y duermo que le puedes decir a los chamacones que van a la escuela que le echen ganas que estudien y que le hagan caso a sus papirringos ay pues tenemos a otro visitante así que jala este es un perezoso amigazo de todo mundo como estamos perezoso hola amiguitos habla más rápido que ay me da hasta flojera me dan ganas de dormir al escucharte así hablo yo muy despacito ay amiguitos como han estado ya ya terminaste no yo voy a saludar a todos mis despierta 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 ya se durmió este perezoso ahí viene tu hija por eso le mando saludos a todos mis amiguitos adiós ay que bueno que ya terminaste gira tu tambien como ven mis amiguitos que han estado aqui visitandome y estan compartiendo la maca en estos momentos veanlos ya estan ellos acostados van a dormir porque es la hora de dormir en la tarde porque ya desayunaron ellos inmediatamente ya estan durmiendo los pobrecitos este comio papilla este comio papoya y este comio la comida osea que estan bien dormidos los levantamos no la verdad déjalos dormir luego son inquietos andan jugando por todos lados de la casa no me dejan dormir luego a mi bueno yo me pongo a trabajar todo el dia nooo no no es cierto tambien me duermo junto con ellos nada mas que tengo que tener cuidado si no les doy un aplastado mira como duermen mira luego duerme uno arriba del otro lo tengo que estar moviendo a ver acá tranquilo tranquilo esa ay estos peluches amigazos míos el azul el winnie pool y el ostua cual perezoso esta durmiendo ese perezoso como duerme no lo vayan a levantar porque se ponen a llorar duerme temi oto duerme temi ya que llegate trocker y te comerá bueno que no ha llegado mi amigo trocker si no lo empieza a molestar que sigan durmiendo a memir a memir a memir a memir uuuu ya me dijo mi hija que me hace falta nieto pero no porque los nietecitos se echan su pedacito de mira como mueve la colita jajajaja no este no tengo que batallar mucho los dejo dormiendo y son felices este va a tirar su le estoy dando palmaditas para que erute la comida ahhh ay que bárbaro como educa este chamacón veanlo veanlo chicuelos hermosos bueno amigos nos estamos viendo ya sabes compártelo y dale like dile a tus hijos que si quieren un muñeco que me avisen y a ver que hacemos